1, 2, 3, la nueva camiseta del club Universitario de Deportes, versión 2023. Universitario de Deportes presentó la camiseta que utilizará por todo el 2023. Los cremas estrenarán su indumentaria en la Noche Crema y usarán esta nueva piel en la Liga 1 2023, así como también en la Copa Sudamericana de este año. En la ceremonia realizada en el Estadio Monumental, donde estuvo presente Jan Ferrari, administrador del club, dieron a conocer que esta nueva versión es un regreso al pasado, pues utiliza en su totalidad el color crema que identifica la institución. El día de hoy tenemos el orgullo de presentar a esta preciosa camiseta. Yo la verdad estoy muy contento porque hemos sido partícipes. Es volver a nuestras raíces, es volver a todo crema. Es una camiseta completamente crema con unos detalles espectaculares que tenemos en la camiseta y que vamos a vestir durante todo el año. El video oficial de la marca que realiza las camisetas enfatizó que la nueva piel totalmente crema es un repaso a la historia y a la identidad que el club ha mantenido con el paso de los años. Nueva camiseta universitario 2023 Todo crema, con todo crema Tal como se muestra en el video de presentación, esta camiseta será utilizada por todas las categorías y equipos que representan a la U y en los próximos días ellos también lucirán esta nueva versión. El primer equipo la va a tener y la indumentaria está llegando justamente en estas semanas y luego se integrará a todos los equipos femeninos, futsal, futsal down, como toda nuestra relación con maratón es total, en todas las disciplinas. El identificado ex futbolista José El Puma Carranza expresó su emoción al ver esta nueva camiseta que además llevaba puesta en toda la ceremonia. Esta camiseta pesa mucho, de verdad, cualquiera no la puede usar. Yo de verdad veía a muchos referentes, a muchos líderes, jugué con ellos, yo tengo la satisfacción y soy uno de los jugadores más privilegiados, ¿no? Jugar con figuras, ¿no? Que era Oblita, con Percy Roja, con todos ellos. Entonces, de muy chico fui un enamorado, ¿no?, de la camiseta. No sabía que iba a jugar en la U. El Puma manifestó también que le gustaría que Edison Flores vista la camiseta crema en el centenario del club. Los que son de casa, los que nosotros dirigimos con Roberto Chávez, hay que volver, ¿no? Ellos son los que nos llevaron al Mundial, ocho jugadores cuando estaba Roberto. Entonces, es porque se ha hecho algo bueno. Jan Ferrari también adelantó que este 2023 la U estrenará una camiseta de manga larga, algo dejado de lado por los clubes peruanos en los últimos años. Esta versión será una conmemorativa que se lanzará durante el año. Hay una camiseta que este año vamos a lanzar que es de manga larga. No puedo entrar en más detalles. Empezamos con la camiseta principal, luego viene la alterna número 2, la alterna número 3, y luego son dos camisetas más conmemorativas, ¿no? Pero una de ellas viene pues en manga larga, haciendo justamente el recordariz de lo que ya se mencionó en tu camiseta. Así que hoy hemos presentado una camiseta preciosa, que seguramente Licha se va a sentir identificado por ella. Ferrari también aseguró que este año habrá una nueva iluminaria en el Estadio Monumental. Las luces, nuestra programación está para que el desmontaje de las luces esté para el 18 de enero, y toda la instalación y pruebas y todo eso, aproximadamente 15 de febrero. Para eso ya tendremos la iluminación completa. De esta manera, Universitario anunció la piel que lucirá en todo el 2023. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Gracias!